Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy asistiremos al combate del siglo. Bueno, al ritmo que avanzará ya, quizás sea el combate del mes, de la semana. Como voy tarde con este vídeo, igual ya son modelos vintage. Tienen un mes de antigüedad, ya hace mucho tiempo de eso. Bueno, vamos a enfrentar a dos modelos código libre de lenguaje que son multimodales, imagen y texto. Java 1.5 contra Baclava 1. De hecho, Baclava 1 es el mismo modelo que Java, es lo mismo. Solo que en lugar de implementarlo contra Vicuña, Java tiene varias versiones. Si no recuerdo mal, tiene dos de Vicuña. Usa Vicuña 7B y Vicuña 13B. Nosotros vamos a probar la 13B contra Baclava, que lo que usa es Mistral 7B. Mistral es un modelo de lenguaje reciente. Ha dado muy buenos resultados para hacer un modelo de 7.000 millones de parámetros. No penséis que, bueno, esto compite con GBT4. No, pero para ser un modelo tan relativamente pequeño, sus resultados han superado a Llama 2.3B en muchos test. Y va bastante bien. Bueno, pues eso, que es un mismo modelo entrenado con otro modelo de lenguaje por debajo. Lo que vamos a hacer es someterles a tres fotos, a tres pruebas, que se basa en una imagen y texto. Y vamos a ver cómo funciona, qué características tienen. Y vamos a intentar ver por qué el que es mejor es mejor en algunas cosas y el otro no. Y viceversa. Primero vamos a hacer el combate, que va a ser muy rapidillo. Ya lo tengo hecho. Entonces, en vez de ir lanzando las consultas y ver qué sale, directamente las tengo escritas en mi blog. Abajo os dejaré en la descripción los enlaces. Al revés. Que se me lengua la traba. Y bueno, luego al final del vídeo veremos cómo ejecutar esto en local. Que si habéis visto mi vídeo anterior de este tema es lo mismo, solo que incluyo a Baklava. Bueno, vamos con ello. Empezamos con el primer asalto del combate. Describir esto. Esto me lo encontré en Wikipedia, buscando Unicornio. Y bueno, realmente es una representación artística bastante errónea de un rinoceronte lanudo que existía ya hace mucho tiempo. Y bueno, pues la ventaja es que no hay una palabra para describirlo. No pueden decir, esto es un unicornio. Porque no es un unicornio. Así que he probado, les he preguntado. Describe la imagen con detalle. Abajo os dejo... A ver, os explico un poco cómo va esto. Abajo tenéis el prompte en inglés. Y tenéis la respuesta de Java en verde y la de Baklava en azul. No va a entrar en detalle. La respuesta está en inglés. No las he traducido. Están en mi blog. Os dejaré abajo en la descripción el enlace. ¿Por qué no las traduzco? Pues porque a veces al traducir o al usar su agua de traducción le dan más sentido a cosas que no tienen. Y es bueno ver la respuesta en bruto. ¿Que lo queréis traducir porque no os da muy bien el inglés? Pues os usáis un traductor automático y os saléis una idea. Pero considero que es mejor tener el texto original. No me voy a poner a leer ambos textos. Primero porque yo cada vez que leo inglés pasan cosas malas. Aparecen demonios y esas cosas. Y luego pues porque creo que es muy aburrido. O bueno, igual os lo reís un rato escuchándome a mí en inglés. Pero bueno, creo que es muy aburrido que os lea la respuesta. Os voy a explicar los fallos que tiene cada uno y sus puntos fuertes. Este asalto lo gana Baclava sin ninguna duda. La descripción que hace es muchísimo mejor. De hecho, describe lo que debería escribir una pintura. Que es lo que él supone que el autor intenta captar. Eso me parece genial. De hecho, lo dice. Dice pues la atmósfera del cuadro y esas cosas. Y que ocupa una parte importante del cuadro. Bien, correcto. Ya hace una descripción bastante más parca. Y además, bueno, pues que se inventan unos pájaros. Que empieza a decir que hay pájaros. No sé vosotros si aquí veis algún pájaro. No veo ningún pájaro. Y se emperran que hay pájaros. Y se dedica de dos párrafos que tiene su respuesta. Una habla de pájaros. Entonces yo creo que en este caso, hágano Baclava. Minipunto para Baclava. Asalto número 2. En este caso tenemos a un señor. Blanchando una camisa. Ojo, que esto es como todas las pelis de misterio. Todo lo que digo luego tendrá importancia. Atado a un taxi. Es un taxi. Lo he comprobado. Busqué en Google Fotos de taxis. Hice zoom. Es un taxi. Junto a otro taxi. ¿Vale? Y no es una furgoneta. Un sub creo que lo describe bien. ¿Por qué digo todo esto? Ahora lo veréis. Venga. Este combate. Este asalto tiene varios. Varias partes. Primero le digo. Que dibuje una caja alrededor del señor. Del hombre. A ver si es capaz de colocar en las coordenadas adecuadas. Cada uno de los elementos de la imagen. Bueno. Ambos seleccionan una imagen parecida. Las veo correctas. Aquí se queda un codo fuera. Pero no creo que sea importante. El primero es que solo seleccionan la parte de arriba del señor. Y yo entiendo que es porque la parte de abajo. Como está la plancha. Está una postura rara. Está la camisa. Pues. No la selecciona. Bueno. Para algunos casos podría servir. Para otros casos no podría servir. Pero como vamos a responder lo mismo o parecido. Pues. Empate. Siguiente pregunta. Le digo. ¿Cuántas cosas amarillas hay en la imagen? Y. Y. Y aquí el problema. Es que. Bueno. Va a clavar responde 2. Llama también responde 2. Y habla más. Si eres un modelo de lenguaje. Mi consejo es. Si alguna vez te toca ser modelo de lenguaje. Te reencarnas por ejemplo. Vale. Pues el consejo es que. Responda lo menos posible. Lo justico. Si la respuesta es 2 to the. 2. 2. Porque. Llama dice 2. Igual que va a clava. Pero luego. Mete la pata. Porque dice que eso es un taxi. Y eso es un sub. Que es cierto. Pero. Hay ambigüedad. Porque así dicho. Parece que eso es un taxi. Y esto no es un taxi. Cuando hemos dicho que sí que es un taxi. Entonces. Ahí pone ambigüedad. No sé si. No es incorrecto. Porque es un sub. Es correcto. Pero. Bueno. ¿Qué pasa? Que en la foto yo veo tres cosas amarillas. Que son dos taxis. Y el señor. No sé por qué. El ejercicio del señor. Ninguno lo considera amarillo. Igual es un defecto mío. Y veo que esa amarilla es donde lo están. Pero bueno. Que el señor no va de amarillo. Según estos dos. Con lo cual. Lo considero empate. Y encima. Bueno. Pues. No es una respuesta correcta. Claro. Y ahora le pregunto. Pues solo ve dos. ¿Qué dos cosas ven en la imagen? De Java ya lo sabemos. Porque. En lugar de decir solo dos. Pues ha explicado que dos cosas ve. Aquí en cambio. Es parco de palabras. Dice que dos taxis amarillos. Entonces había que el sub era un taxi. Bueno. Y Baclava dice que ve dos cosas. Un taxi. Y una furgoneta. Y. Mucho me temo. Que esto no es una furgoneta. Así que tenemos que elegir. La respuesta más correcta. Sería Java. Aunque sigo diciendo. Que todos olvidan del ejercicio del señor. Que yo veo claramente. Que es amarillo. Vamos con la siguiente. Preguntilla. Que es. ¿Por qué la foto es graciosa? Y básicamente ambos explican. Que es bueno. Pues porque. No es convencional. Veo un hombre planchar en medio de la ciudad. Que es una cosa que se usa hacer en casa. Y que esto resulta. Pues muy llamativo. Lo que Baclava para mí. Y esto es una constante dentro de. De este combate. Es que escribe bastante mejor. Se le entiende mejor. Y usa palabras. Más adecuadas. A mí me gusta más como habla Baclava. Mistral desde luego se luce. Pero bueno. Lo que sí que tiene el problema. Es que Baclava mete la pata. Y confunde la camisa. Esta de aquí. Con un pantalón vaquero. Con un jean. Que obviamente no es un pantalón. Pues bueno. Pues mala. Mala. Y luego. Le. Le pido a ambos. Que me expliquen. Bueno. Pues. Una historia. Que. Que explique la imagen. Y bueno. Me hablan pues del multitasking. Los dos. Y. Y bueno. Pues que. Básicamente. Que tiene prisa. Ya está. Se empieza a inventar motivos. Y la multitarea. Que. Yo entiendo que claro. Tienes prisa. Y. Plancha detrás de un taxi. No. No sé. Menos mal. Que. No. Le tocaba hacer. La lavadora. Pero bueno. Lo mismo. Baclava de una explicación. Que me hace mucho mejor. Ninguna de dos. Es muy imaginativa. Yo pensaba que se me iba. A esmerar más. Y. Y no. 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 No se explayan demasiado. Está muy ocupado. Y. Tiene que hacer. Esto. Y aprovecha el viaje en taxi. Básicamente. Un resumen muy rápido. De ambas historias. Ahora. A mí. Lo que me hace gracia. Es que. Llama. Te. Te avisa. De que. Debes priorizar. La seguridad. Sobre las distracciones al volante. Está bien. De que. Como siempre. Las sillas. Mirando por nuestro bien. Procurad de no planchar. Mientras conduzco. Gracias. Silla. Bueno. Vamos con el siguiente caso. La imagen número 3. Esta imagen. Es. Perdonad. Este asalto. Es. Una foto. De. De un formulario. Pero no es un formulario normal. Hice un formulario. De nombre. Y password. Y luego le fui añadiendo cosas. Cambié. El password. Por el apellido. El surname. Y luego pues. Le he puesto cosas que no son habituales. Para crear confusión. Vale. A ver como se comportaba. Cuando lo veían algo típico. Pero con cosas atípicas. Todo. Es claramente una pantalla de login. A la que le he añadido un. Le he quitado el password. Le he puesto esto. Le he añadido uno de aceptar términos. Y un botón de enviar. Que bueno. Lo de enviar no es tan raro. Pero lo otro sí. Vamos a ver que. Que responden. Lo primero que les pido. Es que me lean los distintos textos. Que hay en la imagen. O sea. Que estregan ese texto de aquí. Y aquí ya va. Lo hace bastante mejor. Que Baclava. De hecho. Baclava. Me dice. Que los campos están ocultos. Si no pueden leerse. Me lee el título. El botón de abajo. Este de aquí. Y luego me dice. Campos ocultos. Yo no puedo leer eso. Imposible. No estén a la vista. Oye. Si Baclava lo dice. Él sabrá. Mientras que Java. Solo se olvida el título. Y el resto lo dice. Y de hecho. Explica su funcionalidad. Bastante mejor que Baclava. Aquí. Java. Gana. Sin ninguna duda. Luego les pido. Que me genere el código HTML. Para generar este formulario. Y bueno. Como ya he dicho. Que no es el texto normal. O sea. Que no es un formulario normal. Sino que es algo raro. Pues. Supongo que ya va a intentar meterme algo conocido. Que es. El envía el email. Pues. Si tiene nombre. Tendrá que tener un email. Y eso será para darse de alta. Así que me mete un campo email. Porque lo pide. Bueno. Me explica lo que hace. Realmente es un. Un. Un botón. O sea. Muy sencillo. En cuanto al formulario. Es el HTML más básico. Que se puede hacer. Bueno. Tiene require este. Que es para evitar. Que se pueda enviar el formulario. Pero. Es un formulario. Y ya está. Normalmente. Dentro de una página web. Este formulario. Así. Puesto a pelo. No va a funcionar. Es una versión. Demasiado simple. La respuesta. Cumple. O sea. El resultado. Que es. Obtener el formulario. De la imagen. No lo tienes. Porque ya tengo que no. Que añade campos. Pero. Cumple. Te ocurre. Que va clava. No lo termina. Supongo que porque se queda. Sin. Sin contexto. Pero lo hace. Bastante bien. O sea. Esto es un formulario. Que. Se va a poder enviar. Está. Bastante. Bien hecho. Tiene CSS. Para darles estilos y formatos. Hostia. Está muy bien. El problema es que no lo termina. Y. Bueno. Aunque no lo termine. Aquí dice. Que email. Que campos va a pedir. Vale. Entonces. No hace falta terminarlo. Para ver que. Ya lo va a hacer mal. Porque va a pedir el nombre. Y el email. Y es claro. Yo hice un. Un formulario. De. De log. De login. Y luego lo cambié. Pero ellos lo han interpretado. Que también puede ser. O sea. No es incorrecto. Como un formulario. De. De darse de alta. En una aplicación. Lo cual tiene sentido. Por este botón de aquí. Y es cierto. Que si fuera nombre. Y email. Con este botón. O sea. Con este botón. Con este checkbox. Y este botón. Sería perfectamente correcto. Y podría ser valio. Entonces. Lo están identificando ambos. Como que esto no es un. No es lo que hay aquí. Sino. Bueno. Pues nombre. Email. Aceptar los términos. Y enviar. Porque es lo habitual. Yo ya he hecho esto. Para fastidiarles. Así que bueno. En este caso. Yo creo que. Que el primer punto. La primera parte. Lo gana claramente Java. Y la segunda parte. Luego va a clava. Aunque no termina. Me parece muy superior. Y bastante mejor hecho. ¿Qué ocurre? Bueno. La conclusión aquí. No. No lo está escrita. Bueno. Os la digo. Y ya la veréis escrita. Cuando. Cuando salga el vídeo. Para mí la conclusión. Es que desde luego. Mistral. Hace su trabajo. Muy bien. Ha cumplido. Con lo que tiene que hacer. Y se nota su superioridad. Y os recuerdo. Que Mistral. En este caso. Tiene la mitad de parámetros. Del que tiene. Vicuña de Java. Que es un 13. Que es 13b. Versus 7b. Pero. El problema. Es que esto. No está todavía. También entrenado. Java. Es la segunda versión. Que hacen de Java. Y entiendo. Que. La experiencia. Entrenando modelos. Es un plus. Y va clava. Pues es la primera vez. Que lo entrenan. Y. Y claro. El resultado. Es que si bien. Va clava. Es muy superior. Generando texto. No es tan bueno. Entendiendo la imagen. Y ahí es donde. Le lleva a delantera. Entendiendo la imagen. Y lo que hay en ella. Y claro. Por lo tanto. Genera un texto. Que quitando el error. De los pajaritos. De antes. El resto de las veces. Ha estado más concreto. Y ha respondido mejor. Que va clava. De hecho. Estupendamente seguro. De que va clava. Es consciente de ello. Y es consciente de ello. Por. Esto. Este es el repositorio. De. Del modelo. Va clava. En. En. Hagen Face. Y aquí. Dicen claramente. Que están preparando. Un backlava 2. Con un. Dataset. Pues. Más amplio. Y yo entiendo. Que ellos. Al ser consciente de esto. Pues ya están preparando. Una versión mejorada. Yo estoy deseando verla. Porque a mí. Mistral. Me ha parecido. Una incorporación. Tremenda. Y me parece. Que puede ser. Un modelo. Bastante bueno. Y la ventaja. Es que ocupa. Muy poquito espacio. Porque al usar Mistral. Acabamos. De. De mejorar. El rendimiento. Del modelo. De manera bárbara. Y si además. De mejorar. El rendimiento. Porque requiere. Máquinas menos potente. Para ejecutarse. Menos run. Además de eso. Funciona mejor. Es que. Es. Vamos. Perfecto. Bueno. Este ha sido. Este ha sido. El combate. Como os he dicho. Ahora os voy a explicar. Como. Como hacer las pruebas. Tú mismo. Y os voy a dejar. Bueno. Os dejaré enlaces abajo. Un montón de cosas. Porque ahora. Cuando explique. Cómo hacerlas. Pues os tendré que explicar. Varios repositorios y cosas. Vamos con la explicación. De cómo se puede hacer esto. En tu casa. Para hacer las pruebas. He usado. Llama. Cpp. Supongo. Que la gente. Que. Que ha escuchado más vídeos míos. Ahora mismo estará súper sorprendida. Dios mío. Llama. Cpp. ¿Qué es eso? Nunca has hablado. Llama. Cpp. Más que nada. Porque todos los vídeos. Acabo hablando. Llama. Cpp. Por una cosa. Por otra. Es una especie. De navajas. Multiuso. Para. Para todo. Que tenga que ver. Con modelos de lenguaje. En este caso. Es un comando. Que se llama. Llama. Que. Que si bien. Tú traes la descripción. Al mismo. Dejaré. El enlace. En la descripción. Del vídeo. Está pensado. Para java. Pero. Permite perfectamente. Usar. Baclava. Sin ningún problema. Y. Ejecutar cosas. Con este comando. Un. Esto. Ambos modelos de lenguaje. Tanto. Eh. Java. Como. Baclava. Se basan en tener. Eh. Dos. Dos ficheros. Por así decirlo. Bueno. Para decirlo. Que son dos ficheros. Y. Uno es. El modelo de lenguaje. Y otro es. Un elemento que actúa. Como conversor. Como proyector. Vale. Que. Proyecta. Eh. Sobre. Sobre este modelo de lenguaje. Preparado. Para. Para procesar todo. Las. Las. Feature. Tengo. La primera de siempre. No se como explicarlo. Las características. Que le ve en la imagen. Eh. Tiene un. Puedo decirlo. Extrae las características de la imagen. Y luego. Bueno. Y ahora. Esto. Se lo voy a poner. En el mismo idioma. Que habla el modelo de lenguaje. No me refiero al idioma español. Si me refiero. Eh. En el embedding. Vale. Del modelo de lenguaje. Y con esto voy a generar. Pues. Un resultado. Y a partir de ahí. Podemos preguntar. Al modelo de lenguaje. Bueno. Pues entonces. Claro. Tienes el modelo. Ya va propiamente dicho. La. Matriz que realiza. Bueno. Que no es una matriz. Ahora es un modelo de. Es. Una red neuronal. Que realiza la conversión. Entre. Ambos. Ambos modelos. Y luego le pasas la imagen. Y luego con una P. Le pasas. El. El. El texto. Que le. Que. El prompt. Que quieres que ejecute. Que más. Bueno. Es recomendable. Bajar mucho la temperatura. No de la habitación. Quiero decir. Del. Del prompt. Porque con temperaturas. Normales. Que se suelen usar. No funciona muy bien. Se empiezan a imaginar. Tienen tendencia a imaginarse. Absolutamente. Todo. Yo uso. Bueno. Aquí recomendan. 0.1. Es el que yo uso. En los ejemplos que ves por ahí. Usa. B es con 0.2. Pero bueno. Yo uso. Yo uso esto. ¿De dónde saqué los modelos? Bueno. Pues los modelos. Están en Hugging Face. Os dejaré. Abajo en la descripción. Un enlace. Sorpresa. Tanto al modelo ya convertido. De. De Java 1.5. Que vais aquí. A ficheros. Y. Veis que tenéis. Distintos modelos cuantificados. ¿Vale? Vale. Este. Lo tienes que bajar seguro. Este es el fichero que os digo. Que convierte uno a otro. Y. Y. Luego tienes el modelo. Que tienes en. En. En 16 bits por parámetro. 4 bits. Y. 5 bits. Te bajas el que prefieras. A. Mayor sean los bits. Pues. Por parámetro. En principio mejor funciona. Porque. Claro. Es cierto que se pierde precisión. Cuando se pasa de 32 bits. A. 4 bits. Y a veces se nota. No es que haya una gran diferencia. Pero. Bueno. Es perceptible claramente. Y se nota que no estás. O sea. Que empeora. Se nota bastante. Pero bueno. Total. Como estamos comparando modelos. Con el mismo handicap. Pues. Al final. El modelo. Completo. Que bueno. Que no sería este. Este es el modelo con 16 bits. Es esperar que se comporten igual. Que haya la misma diferencia. Y. Lo mismo. Os dejaré el enlace. A los fichos de Baclava. Y. Lo dicho. Lo mismo. Te bajas. Este. Y luego te bajas. El que quieras de estos tres. A mayor tamaño. Más rampa para ejecutarlo. Pero. Menos. Pérdida de precisión. Que hemos dicho. Y. Nada. Eh. Esto es todo. Os dejaré también el enlace a un vídeo. Mi vídeo anterior. Donde explico como usar todo esto con más detalle. Que. Ahora mismo habéis dicho. No he hecho ni un ejemplo. Bueno. Tenéis un vídeo entero. Que hablan de estas cosas. Y. Nada. Eh. Con esto ya hemos terminado. Tengo más vídeos pensados. Que van desde. El sistema. Este que se hace mucho por la prensa. Que. Envenena. No me podéis ver. Pues tendrá dos comillas. Las imágenes. Para los. Para que no se puedan incorporar. A. Las ideas generativas. Bueno. Veremos un poco de que va eso. Y. Un poquito por encima. Cómo funciona. Y. Bueno. Pues tengo más vídeos de otras cosas. De Arduino. También tengo más vídeos preparados. De. De Java. Y cosas así. Y. Bueno. Pues que. Que. Que estoy en ello. Que voy un poco retrasado con los vídeos. Y con todo. Y a ver a qué me da tiempo. Pues nada. Que si os ha gustado esto. Que os suscribáis. Y que nos vemos. Y muchas gracias. Hasta otra.